Los rústicos, estas adorables y simpáticas criaturas que viven renegando de todo nuevo dispositivo tecnológico, se han convertido hoy, debido al avance implacable de la tecnología, en una especie amenazada. Por eso, en Garbarino, decidimos crear la primera reserva de rústicos del mundo. Un lugar alejado de todo impacto tecnológico, para que se desarrollen plenos y felices. Un espacio único, sin wifi ni hi-fi, que garantiza la conservación de esta noble y testaruda especie. Y si bien sentimos que es un deber ineludible conservar a estos maravillosos personajes, en Garbarino tenemos lo último en tecnología para que cualquier rústico arrepentido pueda dejar de serlo. Vení a Garbarino, le ponemos futuro a tu vida.